Sí, Pedro. Últimamente has estado jugando mucho. Lo tuyo ya es un vicio que no puedes contener. La verdad, yo ya estoy muy mortificada. Ya no me das el gasto completo de la casa. Yo ya no aguanto esta vida, Pedro. Ya no. Ya, mujer, ya deja de hacer tanto drama. Hay veces que me va muy bien en el juego, pero como todo. Ayer me fue mal y me perdí todo. Pero ya verás que me recupero. Te recuperas. ¿Qué no te das cuenta? Debemos mucho dinero por todas partes. De seguro este mes sí nos cortan la luz. Ya te dije que no te preocupes. Que voy a encontrar la manera de conseguir el dinero. ¿Cómo? ¿Jugando de nuevo? ¿Apostando hasta la camisa? Entiende de una vez que ese maldito vicio que tienes por el juego solo nos está hundiendo. ¿Cuándo vas a pensar en tu hija, en mí? ¿Cuándo? Hola, Paz. Ya llegué. Mamá, ¿está todo bien? Sí, sí, hija. Está todo bien. Ve a dejar tus cosas para que me ayudes a poner la mesa, ¿sí? Pa, qué bueno que vas a comer con nosotras. Hace mucho que no lo hacías. Sí, hija. Hace mucho. Seguro todo está bien. Sí, hija. Todo está bien. Anda, ve a dejar tus cosas para que ya comamos, ¿sí? Anda. Ve, hija, ve. ¿Qué es lo que estás buscando, Pedro? ¿Que tu hija y yo nos quedemos en la calle? ¿Eso es lo que quieres? Dímelo. ¿Eso es lo que quieres? Me dormí un poco más tarde, pero aquí está tu trabajo. Traté de que no se pareciera el mío para que no nos diga nada a la maestra. Ay, por eso me encantas, bebé. No sé qué era sin ti, ¿eh? Sabes que lo hago con gusto. Por eso somos novios y los novios se ayudan. No sé qué vas a hacer en la universidad sin mí, ¿eh? Ni modo que ahí también te estás haciendo los trabajos. Pues, es que no sé si quería ir a la universidad. Llegué, mujer. ¿En dónde estabas? Tu hija y yo estábamos muy preocupadas por ti. Me estuve tratando de conseguir el dinero que nos hace falta. De seguro en el juego. Pensé que esta vez iba a ser diferente. Incluso hubo un momento en que iba ganando, pero seguía apostando para ver si ganaba el dinero que necesitamos para que nuestra hija estudie en la universidad. Pero la suerte se nos volteó. Perdí todo. ¿A qué te refieres con todo, Pedro? A todo. El departamento, los muebles, todo lo que tenemos. Pero, ¿cómo fuiste capaz de quitarnos lo único que tenemos? ¿A dónde vamos a vivir? ¿A dónde vamos a ir? Te juro, Samantha. A mí no me jures nada. Ya no creo en ti, Pedro. Nunca te voy a perdonar lo que nos estás haciendo. ¡Nunca! Por favor, Samantha. Tú y mi hija son lo único que me queda. ¡Por favor! ¡No pareces! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pedro? ¡Pedro, ¿qué te pasa? ¡Papá! ¡Por favor, Diana! ¡Papá! 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 ¿Qué te pasa, Pedro? ¡Papá! 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 Ay, hija... ¡Qué tragedia tan grande! ¿Cómo le pudo dar un infarto a Pedro? Mi marido nunca me dijo que tuviera un mal cardíaco. Lo más seguro es que con la presión de perder el departamento, su corazón no resistió. Sí, hija. Seguro. Cómame, pésame. No sabes cuánto lo siento, comadre. En verdad lo siento mucho. Muchas gracias, compadre. Te recuerdo que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. Gracias, pero no creo que nos volvamos a ver. Creo que me voy a ir a vivir con mi mamá, Caponeta Nayarit. ¿Y eso? Tú, Monserrat, tiene toda su vida hecha aquí. Ya sé, pero Pedro en el juego apostó todo. El departamento, los muebles. Y en cualquier momento van a venir a quitarnos todo. No, no, no te preocupes por eso, comadre. Por favor, dame la oportunidad. Yo lo voy a arreglar. Te lo juro. ¿Cómo que te vas a casar con mi padrino, mamá? Mira, es lo mejor para nosotras. Estamos solas. Necesitamos un hombre a nuestro lado. ¿Cómo puedes decir eso cuando apenas ha pasado dos meses desde que murió mi papá? A ver, a ver, a ver, a ver. Monserrat, tu madre y yo sabemos perfectamente bien cómo te sientes. Pero también debes saber que ustedes necesitan mi apoyo. Ahora entiendo por qué estabas tan al pendiente de nosotros, padrino. Porque de seguro ustedes ya tenían unas relaciones de antes de que se muriera mi papá. Eso jamás. Yo nunca le falté a tu padre. Ay, no te creo, mamá. Estoy segura de que ustedes ya eran amantes y por eso mi papá, tú y últimamente estaban mal. Y ahora lo comprebo cuando se quieren casar. Pero yo nunca voy a estar de acuerdo con esa boda. ¡Anuca! Tranquila, Samaria. Tranquila. Mira, voy a hablar con Monserrat y le voy a explicar todo. No, 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 no. Yo no creo que eso sea una buena idea. Puedes empeorar las cosas. Mejor demos tiempo al tiempo. Yo estoy segura que mi hija terminará por aceptar nuestro matrimonio. Listo. Los declaro unidos en legítimo matrimonio. Monserrat no ha salido de su cuarto, hija. ¿Le pasará algo? Sí, mamá. Todavía no acepta que me haya casado con Augusto. Bueno, pues de alguna manera lo entiendo, hija. No digo que no tengas derecho a rehacer tu vida, pero fue demasiado rápido para casarte otra vez. Mamá, tú ya conoces los motivos por los que acepté casarme con Augusto. ¿No pusiste esa boda? ¿Tu mamá no dio paso atrás? No sabes cómo odio lo que está pasando en mi casa. Oye, oye. ¿Y si nos vamos a vivir juntos? ¿Hablas en serio? Sí. Mira, tengo un negocio en puerta que nos puede dejar mucha lana. Aparte, conmigo no te va a faltar nada. ¿Qué dices? ¿Te vienes a vivir conmigo? Sí, está bien. Me voy a vivir contigo con tal ya de salirme de mi casa. Bueno, pues, ahora que nos vamos a vivir juntos, me puedes ir dando un adelanto, ¿no? ¿Quién sabes cuántos ganas tengo de estar contigo? No te puedes permitir que te vayas a vivir con tu novio. No te puedes ir a vivir con él. Dime, ¿de qué van a vivir? Marco está por empezar un negocio que le va a dejar el dinero suficiente para estar muy bien. Mira, hija, no es una buena decisión. Dime, ¿de dónde salió el deseo de irte a vivir con tu novio si apenas lo conozco? Es obvio que tu relación con él no es nada seria. De la misma manera en la que tú te casaste con mi padrino, yo me voy con mi novio aunque no estés de acuerdo. Ah, entonces es una revancha. Tómalo como quieras. Pero yo no estaré viviendo más tiempo con tu nuevo marido. Me voy de esta casa. Se le olvidó a mi mamá poner la leche en la pañalera. Tener que pasar a su casa por ella antes de irte a dejar con la señora. Y debo apurarme para no llegar tarde al trabajo. Vámonos, Marquita. ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Qué poco hombre eres! Mi mamá apenas se fue y ya te estás acostando con esta. José, ¿yo qué puedo explotarte todo lo que está acá? ¡Aquíllate! Esto lo va a saber mi mamá. Por favor, no, Montserrat. Montserrat, ven para acá, por favor. Montserrat. Esperamos, Montserrat. Por favor, escúchame. ¿Qué me vas a decir? Que las cosas no son lo que parecen o con qué estupidez te vas a justificar. No conozco que hice mal, pero yo no quería. Fue Yuridia la que se me ofreció. Te lo juro. Y como tú eres un niño chiquito, no pudiste haber dicho que no, ¿verdad? No, 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 no es eso. Pero también trata de comprenderme. Señor hombre, y la verdad me decía... ¡Aquí tú eres todos menos un hombre! ¿Eso no te da derecho de engañar a mi mamá? ¿Para eso te casaste con ella? ¿Para engañarla de esa manera? No, por supuesto que no. Yo amo a tu mamá. De verdad la amo, pero perdí la cabeza, por favor. No solo perderás la cabeza, también perderás a mi mamá cuando ella se entere que la engañas con la vecina.